¿Qué es la sociedad moderna que quiso proyectar el régimen militar? Yo y la gente no siente tanta vergüenza de decir que es pobre. Acá existe una fobia de decir que eres pobre porque no eres pobre, eres clase media-baja. Porque ha habido una clasificación tecnocrática que ha hecho el régimen desde el Estado subsidiario de no tener derechos sociales, de que el Estado no tiene un rol social. Entonces existe gente que es ABC1, ABC2, que son la gente que tiene más recursos. Y después hay un porcentaje hacia abajo que la gente es vulnerable. Y te da vergüenza cuando en la ficha del municipio o en la ficha del consultorio te dicen «Ah, pero usted tiene beneficio porque es vulnerable». Entonces como que te señalan «Ah, es pobre, es pobre, es pobre». Y esa estratificación tecnocrática le da un sentido como de indignidad. Ahora vuelve a tener ese ropaje de dignidad de que son las personas que trabajan todos los días, que se están esforzando, que les pagan poco, que lo explotan, que las pensiones son indignas, que a pesar de trabajar mucho, 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 igual no logras tener el presupuesto que necesitas mes a mes y no eres flojo, no quieres todo gratis. También acá se está discutiendo por una reforma tributaria porque grandes empresas del retail o grandes empresas extranjeras como Coca-Cola que tienen una tienda, una embotelladora, pagan los mismos impuestos que una persona que tiene un kiosco en la calle. Entonces eso es ridículo. De que quizás se había dejado un poco de lado y se había funcionado en torno a este sistema de mercado que nos hacía creer que teníamos derechos pero que en realidad si tú te das cuenta y conversas con las personas tienes las mismas necesidades y los mismos problemas. Independientemente que puedas ganar un sueldo mínimo o que puedas estar un poco más arriba porque las necesidades y los gastos van a ser los mismos también porque el sistema te hace endeudarte y que tienes que ser funcional para ellos también. Entonces no te habías dado cuenta que tus problemas eran los mismos problemas que el vecino, que tu colega de, no sé, de la pega. Que no era tan solo yo o las personas que yo conocía las que sufrían, digamos, con la carestía del costo de la vida, con las deudas, con lo difícil que era generar dinero, sobrevivir. Bueno, la verdad es que le pasaba a todas las personas, estaba en la conciencia, digamos, colectiva, pero de verlo evidentemente y que se dijera y con tanta rabia, la verdad es que nunca pensamos que iba a suceder. Acá conversábamos de que cada vez que uno se organizaba, cada vez que uno instaba a organizarse, a salir a la calle, decíamos que, o a generar medios de comunicación, que estábamos sembrando porque quizás nunca íbamos a ver nada, nunca íbamos a ver nada de revolución, de revuelta o de esa adquisición de conciencia que uno ahora puede palpar, observar, escuchar. Pensábamos que no lo íbamos a ver. Entonces que el trabajo que nosotros hacíamos, militante, era para el futuro. Hay muchos antes y después en el andar de Chile y de este país en realidad. Un antes y un después del gobierno de Allende, de la dictadura militar, de esta falsa democracia que se quiso instaurar y ahora hasta 2019 es como también ese día antes y después de volver quizás a ese 73 y recuperar esas prácticas de organización social y comunitaria que estuvo así como dormida o que se rompió en algún momento y que ahora se volvió a reconstruir.